Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a la Midlay, la línea favorita de los niños, bienvenidos un día más aquí a la grieta Bueno, vamos a jugar una partidita con Katarina, ya sabéis, mi campeón principal, últimamente estoy subiendo mucho Katarina básicamente porque solo juego una partida al día Y juegue lo que juegue, pues me apetece compartirla con ustedes, con todos vosotras, todos y todas vosotras Entonces, let's go, vamos a jugar contra este Kog'Maw, vamos a ver que tal, porque Kog'Maw es uno de esos personajes que no se suelen ver en Mid Y que nos puede fastidiar bastante en el early game, pero bueno, si jugamos un poquito bien y nuestro jungla hace también las cositas bien Obviamente dependemos más de nosotros que del jungla, siempre el que le echa la culpa al jungla, al final la culpa es suya, porque tendrías que saber jugar sin jungla Tú te imaginas a Faker echándole la culpa a jungla en plan, no, eso no te lo imaginas, ¿no? Entonces, si Faker no lo haría, tú no lo hagas Let's go, vamos para allá A ver, de momento, vamos a intentar que no nos castigue demasiado, somos nivel 1, importante que este nivel 1 no nos penalice mucho Kog'Maw, no nos quite mucha vida Hemos empezado con el escudo de Doran Y vamos a intentar limpiar lo que podamos aquí debajo torre Ahí está, 9 de farm, let's go, bien Y pues esperará que tengamos nuestros ítems principales, ya sabéis que el core de Katarina viene cuando tiene... Cuidado porque se están moviendo, ¿eh? Importante moverse también para allí Vale Vale Bueno, lo dejamos así Ha muerto uno por uno, no está mal Y lo que les estaba contando, que los ítems core de Katarina es el Sable Pistola Hextech Que a partir de que tengamos el Sable Pistola Hextech ya podemos empezar a hacer cositas, ¿no? Hasta entonces no Entonces vamos a ir viéndolo Tenemos a Lilia en la jungla Tenemos al Tito Trindamer en la top lane Tenemos Morgana y Jean en bot Kog Flash No No ha tirado el Flash Kog'Maw No ha tirado el Kog'Maw Flash Vale, perfecto, buena, buena equipo Let's go, nice, nice play Nice, well played Vale Le podía soltar ahí y matarle Pero como tiene la barrera No lo voy a hacer Así que vamos a limpiar esto A ver, me gustaría matarle aquí debajo torre Porque perdería un montón de farm Aunque yo muriera Vale, let's go, buen trabajo ahí Vale, perfecto Bueno, tradeamos kill Y además tradeamos Flash Él ha gastado Flash Barrera Nosotros hemos gastado Ignite Por lo cual está bien Y minuto 4 Pues más 5 9 9 06 Con Flash Lo vamos a apuntar aquí Importante apuntarlo Para que nuestro jungla lo sepa Y para que nosotros mismos lo sepamos Y entonces pues cuando Cuando toque Guau, el set va fuerte El set está OP Está bien OP Está bien OP Vale Tenemos un montón de farm aquí Para farmearnos nosotros Vale, ahí estamos Es nivel 5 El Cogmao también Y esto lo limpiamos Perfecto Vale, vamos a ir colocando un poquito de visión Incluso podemos buscar algún Algún anqueo a la bot lane Si se pasa Vale No podemos hacer nada Porque Tindret está por la zona También Tindret está por aquí Porque nos acaba de revelar Por lo cual Tranquilidad Y buenos alimentos Nosotros empezamos aquí Con el Revolver Hextech A ver si se entera La bot lane Importante Mirar al minimapa Todo el rato Vale Parece ser que Ya se ha escapado Por lo cual Nada Vamos a limpiar esto Tranquilamente Así subimos al 6 A ver Por aquí Vale, perfecto Vale Nice, nice, nice Yo voy a limpiar esto Vamos a Epa, epa, epa Que vamos para allá Voy para allá Voy para allá Amigo Compañero Vale Perfecto Nice Se pasó de Se pasó de lista Y le conseguimos matar Es importante Conseguir Kills En early Para luego Que tengamos Un mid game Más tranquilo Vale Perfecto Bueno 46 de farm Le estamos sacando Unos 10 Perfecto En la bot lane Vale, perfecto Sacan ahí El Well played team Sacan kill A ver si consiguen matar A este hombre Perfecto Nice Otra más Otra más Para la colección Buenísima Yo no quiero dejar Que Kogmao Haga de las suyas No quiero No quiero dejarlo Entonces lo que vamos a hacer Vale Vale Ahí está Ahí está Perfecto Gastamos el flash Porque sabemos Que tenemos Muchísimo daño Tenemos dos niveles Más que ella Así que le vamos A pegar duro 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 Siempre duro Vale Let's go A ver Tenemos la R Tenemos El tío no tiene flash El tío se tiene que alejar A ver si conseguimos Si le salto encima Vale Está muerto Perfecto Racha de asesinatos Y le esquivamos La pasiva Wow 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 Vale Tiene la Tiene la barrera Que le acaba de gastar Bueno La ha gastado igual Que nuestro ignite Por lo cual También lo tenemos Que tener un poquito En mente Limpiamos esto Y como veis La partida Va como la seda Va Estupendamente bien A ver Me falta poquito Para Voy a tirarle Voy a intentar Tirarle un fragmento De torre El tío como se pase De listo Esta kindred La palma Yo es que no me quiero Vaquear sin Sin el sable Pistola Hextech Vale Nice En la top lane Trindamer El amigo de los niños Y yo me voy a Es que quiero vaquearme Pero no quiero Sabéis A la vez A ver si Si Morgana Que está por aquí Agazapada A ver si conseguimos A ver si conseguimos matar a Kog'Maw Vamos Kog'Maw Aparecete Ven No tengas miedo Vale Vale Vamos para allá Oh que buena Vale Perfecto Nice Let's go Buen trabajo Well played Well played team Bien Se acabó Shutdown Nosotros tenemos El sable Pistola Hextech Ya Es increíble Lo bien que va esto Vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos un par de pociones Vamos a pillarnos esto Vale Pues vamos para Para el mid Es muy importante Chicos Que juguéis Siempre Con calma Si jugáis con calma Las partidas van mejor Os lo digo yo De corazón Es un consejo Que os doy Entonces vamos Para allá Ahora mismo Tenemos una gran ventaja En mid Vamos 5-1 Y hay que saber Aprovecharla Entonces ¿Cómo la hacemos Para aprovechar? Podemos O seguir matando a Kog'Maw O podemos Empezar a romear Y trasladar la ventaja En las otras líneas Por ejemplo A top lane Podría romear Pero tampoco Matar a Seth Es más complicado Que por ejemplo Matar a Allá abajo Vale Muere un enemigo Yo voy para allá Voy para allá Vale Perfecto Ahí está Con el Sable pistola Sable pistolado Kog'Maw Rage Kit Wow Bueno pues Es lo que Es lo que tiene Le hemos destruido Entonces Entonces Le hemos Le hemos acabado Con toda su paciencia El tío No ha podido Contra nosotros Es lo que hay Vamos a ayudar A tirar Estos fragmentos De torre Yo voy a limpiar Esta Esta parte De aquí Let's go Vale amigo No le dejamos Ni que se venga No dejamos Que se Que se acerque A la torre Que no pille experiencia Vale Acaba de morir Un aliado Kindred Ha gastado La R Ha gastado El esto Vale Pues nos volvemos Para la midlane Volvemos Para la midlane A ver Donde estará El bueno De la buena De Kindred Nosotros Vamos a intentar Hacerle un combo Aquí a Kog'Maw O sea Kog'Maw A Ziggs Ahí está Perfecto Pues bien 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 De bien Me gusta Me gusta Vale Nos tiramos Esta poción Aunque tengamos El red Ya lo sé Que nos íbamos A curar Pero como veis Esta partida Es en Oro Oro 2 Ahora mismo Oro 3 Creo No lo sé Yo simplemente Juego por jugar Para enseñaros Un poquito League of Legends Y para entretener Ya sabéis Que este es el objetivo Del canal Que paséis un buen rato Que os divirtáis Y que si me apoyáis Pues Mejor que mejor Si no queréis suscribiros Pues no os suscribáis Pero bueno Cada día tenéis un vídeo Para aprender un poquito De mecánicas De League of Legends Aunque no sea Aunque casi siempre Juegue el mismo campeón Da igual O sea Podéis aprender Con diferente Bueno Lo podéis aplicar A vuestros campeones En mid Y a cualquier cosa En general Así que bueno Tenemos un montón de oro Lo que voy a hacer Aquí va a ser Matar a Esta kindred Que se ha acercado Demasiado Vale Let's go Destrucción Esta partida Ya es que no tiene No tiene nada Ya No Pero ha sido Una muy buena partida Realmente A ver Hemos conseguido Tintear a Kogmao Y hemos conseguido Dejarlo atrás Ya mismo Esta partida Es casi imposible De perderla Aunque estuviera Kogmao Eh Sigamos Farmeando Y a ver Está Kindred ahí Vale Vale Ahí está La leyenda 9-1 Bien Ha muerto Un enemigo Bueno Se va para ahí Atrasona Y lo que voy a hacer Va a ser Va a quedarme Y comprar Vamos a Tenemos un montón De oro Ya es momento De comprar Empiezan Empiezan a Tirtearse A A enfadarse Uno con los otros Eso es buena señal Para nosotros Pero bueno Es El pan nuestro De cada día De League of Legends Que al final Cada uno Lo juega Como quiere Y Es triste Porque Que un tío Que va a 2-7 Se queje De un tío Que va a 0-5 Me dices El tío va Va bien ¿Sabes? Pero no No lo está haciendo bien Y en lugar De asumir Sus culpas Y decir Hostia Pues La estoy cagando Pues Como culpar A otra persona Entonces Eso no No me gusta No me gusta No es la actitud Que hay que tener Vale Le quitamos esto Y Lo que vamos a hacer Va a ser Seguir Pusheando esto Como ya Ha desistido Como ya hace rato Que ha dicho Yo ya no quiero jugar más No estoy jugando 20 segundos Y bueno Se van a acabar rindiendo Quiero la décima kill Quiero la kill Número 10 Y voy a hacer Todo lo que Lo que sea necesario Para conseguirla Como por ejemplo Buscar aquí a Fix No sé dónde está De leyenda Conseguimos la kill 10 Y vamos a por la Vamos a por la Zona Hay botes No pay mistake O sea Se ha equivocado Me cago En todo lo cagable Vale Pues vamos a limpiar esto Por aquí Una por aquí Open mid Me gustaría matar a Sonita Pero Sin minions Va a estar complicado Y ya nos están dejando Nos están dejando Ganar Vale Me estoy comiendo aquí 100.000 torretazos Cosa que no debería Vale Trindamer Madre mía Trindamer se puede hacer Aquí todo el mundo Yo me estaba comiendo Un montón de tower hits Aquí Y de manera gratuita Como el que no quiere la cosa Y vamos a sacar Una kill Vamos a sacar Tira una torre A ver El gin también debería pegar Buenas 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 Toñas Aunque quizá ya es un poquito Verextend demasiado Pero bueno No pasa nada Nosotros vamos a limpiar esto Como veis Esta partida ha sido Increíble Increíblemente buena Trindamer Bien Indre Do you want to end or not AFK Vale Pues voy para allá Raudo y veloz Tengo el flash Tengo todo Y este tío Lo tenemos que sacar Vale Tiramos otro inhibidor Esta torre también por aquí O sea Este minion Canyon A ver No me puedo alejar Mucho El daño que tenemos Es brutal Y ahí estamos Sacamos la triple kill Tiramos la torre Y el amigo Kog'Maw Y acaba muriendo Vale Bien 13-3-2 Ha sido una buena partida Espero que os haya gustado A ver si acaban Y no me dejan aquí Hablando como Bueno Un par de auto hits Lo dicho Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis que podéis apoyar El vídeo para mucho más Y cada día tenéis un vídeo nuevo Así que hoy Si queréis Dormiréis bien Con esta sensual voz Un saludo Muchas gracias a todos Por estar De verdad De corazón Nos vemos mañana Con más League of Legends Aquí En el Tito Fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!